¡Hola! Hoy les traje unas ricas empanadas de plátano verde rellenas de queso, mozarella y carne molida. Tienen un sabor bien intenso, saben como a patacón, son muy ricas. Acompáñame a hacer estas crujientes empanadas paso a paso. Primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestros plátanos verdes con un poco de sal. Yo puse 5 plátanos verdes, pero usted pone la cantidad que más le guste. Cuando ya los plátanos estén, le retiramos toda el agua y comenzamos a hacer nuestro mangú. Trate de triturarlo bien bien que no le queden grumos. Aquí estoy haciendo mi mangú con un vaso que es lo que se me hace más fácil. Le estoy agregando una cucharada de mantequilla y también un poquito de ajo. Aquí tengo 3 dientes de ajo, usted le agrega la cantidad que usted quiera. Y seguimos haciendo nuestro mangú. Cuando nuestro mangú ya esté bien suavecito, entonces vamos a proceder a hacerle la forma de empanadas. Y vamos a tomar nuestras bolsas que utilizamos para guardar alimentos. Vamos a poner una y vamos a engrasarnos las manos para tomar porciones de mangú. Aquí yo utilicé un cuarto taza. Este procedimiento de las manos las pone más suaves y también nos ayuda a que si hay un trocito de plátano lo sacamos. Ponemos otra bolsa encima y lo aplastamos con algo bien pesado. En este caso yo utilicé una tabla de picar. Y miren, cuando ya esté así, bien bien aplastadita, le ponemos el relleno. Aquí estoy utilizando carne molida, pero también voy a hacer de queso. Y le damos la forma de empanada. Vamos a utilizar una taza y le vamos a dar la forma. Aquí estoy tratando de sellar bien bien para que no se salga relleno al momento de freírla. Esto es una cena que se hace bien fácil. O sea, no tiene complicaciones. Es bien práctica. Aquí estoy utilizando el tazón. Miren qué fácil se le da la forma. Queda como media luna. Y si le queda un poquito en los bordes, pues usted lo quita. Pero así se hace muy fácil. Y yo digo cena porque tradicionalmente utilizamos los víveres para la cena o para el almuerzo. Usted decide en qué momento comérsela. Pero lo que les digo es que la pueden hacer con anterioridad y frizarlas y freírla al momento de consumirla. Esta la estoy haciendo de queso. Pero también voy a hacer una de carne y queso para ver cómo sabe esa combinación. En el canal también están las de plátano maduro que son una delicia. Y también si usted no la quiere freír, pues la puede hornear. Y de igual manera quedan muy buenas. Estas empanadas yo las voy a acompañar con guacamole. El guacamole también está en el canal. Por si usted también lo quiere acompañar con guacamole, pues ahí está. Y también lo puede acompañar con una salsa si así lo desea. En el canal le tengo la chimie y la de ajo. Hice en total 6 empanadas de plátano. Aquí le estoy afriendo y en abundante aceite. Bien caliente. Asegúrese que esté caliente. Para que no se desbaraten y se le enchumben de aceite. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido a mi cocina. Y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas. También estoy en Instagram como La Cocina de Yuli. Y en TikTok y Facebook. Déjame en los comentarios cuáles te gustan más. Las de plátano maduro o las de plátano verde. Espero que hayan disfrutado de esta rica receta. Y disfruten en familia. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.